Bien, estamos en la planta de agua potable, Mario, con la gente del gobierno de la provincia de Santa Fe. Nosotros habíamos hablado acá en una última nota sobre este relevamiento de las cañerías que se iban a hacer del sistema de agua potable. Y bueno, finalmente ya están trabajando en esto. Sí, así es. A la gente del Ministerio de Infraestructura y Transporte, de la rama sanitaria, a los ingenieros que han venido a hacer la parte técnica, hay un convenio entre la comuna, la cooperativa y la provincia. Para empezar a medir las pérdidas, valorar las pérdidas de manera, digamos, nosotros teníamos los datos de las pérdidas que teníamos, pero esto va a ser de una manera distinta, porque se va a hacer, digamos, seccionando partes de la red, ir midiendo las caídas de presión, lo voy a explicar cortito de ello, pero esa es la idea. Y con ese informe técnico, ese estudio que se va a hacer, o ese informe durante un par de meses, si se detectan realmente las pérdidas que se miden, que nosotros tenemos la diferencia entre lo que se entrega en la red y lo que se factura como consumo, con todos los medidores, a partir de que se constate que son esas pérdidas o en el orden de esas pérdidas, gestionar ante la provincia, que eso nos pide la provincia, este tema técnico, para después gestionar fondos para empezar a cambiar la red de a poco, porque siempre dijimos que la obra de toda la red son montos muy grandes, más de 50, 60 millones de pesos, pero la idea como cooperativa y hablando con la gente de la comuna es trabajar en etapas, ir cambiando a poco partes de la red. Entonces, esta primera parte, que este informe técnico y este análisis técnico se va a hacer, nos va a servir para empezar a gestionar fondos para materiales para empezar a cambiar la red. Bien, bueno, ¿cómo se inicia toda esta tarea? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, primero el presidente comunal hace el pedido a la Secretaría de Aguas y Sañamiento para que podamos intervenir en las áreas técnicas en este relevamiento, en el primer relevamiento. Este es una tarea de distintos pasos, tratar de identificar cuáles son los sectores de la red que pueden estar en peores condiciones y así, de esa manera, bueno, poder dividir en etapa la obra y decir, bueno, a dónde uno puede intervenir en una primera etapa. Bueno, a través del secretario se nos hizo, se nos encomendó esta tarea y, bueno, ahora estamos en la primera observación del primer tramo de cañería de abesto cemento y, bueno, después seguramente avanzaremos sobre los otros sectores. Bueno, entonces seguramente en los próximos tiempos los estaremos viendo en la localidad haciendo todo el relevamiento. Sin duda, en las siguientes etapas vamos a estar trabajando en algunos sectores de red de la ciudad, vamos a tomar algunas cañerías prioritarias que son las de mayores diámetros en principio y, bueno, se van a hacer el mismo tipo de ensayos y pruebas de presión para determinar también, poder cuantificar y magnificar bien, digamos, la CIA y pérdidas, la cantidad y, bueno, poder hacer un buen diagnóstico de todo el servicio. Perfecto. Bueno, y de parte de la cooperativa también el usuario tiene que saber que van a estar haciendo este relevamiento y va a haber algún movimiento más incesante sobre este tema. Sí, va a haber por ahí algunos, los días que ellos vengan a hacer los ensayos, seguramente va a haber algunos cortes, no sé, sin toda la red, en algunos sectores, eso se va a ir viendo y evaluando a medida que vayan trabajando con el diagnóstico. Pero, digamos, esto acá apunta a mejorar la red para a futuro intentar poner agua tratada por Osmos y en la red. Esa es la idea final, digamos, mejorar la red para después poder poner agua de calidad que es tratada por Osmos. Sí, ya que está cortito lo que es la primera etapa, no sé si Gastón lo explicó, pero digamos, es que se va a hacer la colectora principal, se cierran todas las válvulas de ingreso al pueblo y todas las conexiones misiliarias que hay en la colectora principal y ahí se mide la pérdida de presión por ahora en la colectora. Después, como dijo la ingeniera, se van a hacer de etapas en los circuitos, en las cañerías principales y, bueno, después de ahí va a salir el resumen, sería un informe técnico en función de la cantidad de pérdida y, como dice Gustavo, origen de empezar a conseguir fondos, la idea para empezar a cambiar la red para poner una planta de Osmos y, pero los pasos son estos, no hay otro y lleva tiempo. Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.